Un extraño fenómeno geológico tuvo lugar la semana pasada en Huaraz. La tierra literalmente se abrió más de 30 kilómetros de suelo, así se rajaron en el centro de un poblado llamado Socosbamba, esto en Ancash, provocando además la rajadura de casas de casi todas las construcciones del pueblo, al punto que muchas quedaron prácticamente inhabitables, mientras las redes de tuberías de agua y desagua han colapsado. En total estamos hablando de 11 caceríos afectados sin que hasta el momento, además reciban algún tipo de ayuda de parte del Estado. Vicky Zamora y Antonio García con el informe. Misterio y conmoción, un ventarrón de pánico ha comenzado a apoderarse de toda una comunidad. Mire la abertura, si me ayudas Eric por favor, vamos a lanzar una, miren, es terrible, pero no solamente eso porque hay que seguir avanzando. Estas grietas enormes en realidad atraviesan el campo deportivo y obviamente que hay muchísima preocupación. Vamos a coger un palo para que se vea más o menos la profundidad. Miren ustedes, grietas son enormes. En Ancash, a 3.000 metros sobre el nivel del mar, un pueblo entero vive la angustia de ver como la tierra inexplicablemente se abre frente a sus ojos. Con una profundidad aún desconocida, el suelo de Socosbamba en la provincia de Mariscal Suriaga ha comenzado a agrietarse. Carreteras, casas, suelos agrícolas y hasta un colegio de material noble han sufrido las consecuencias de la naturaleza. Muestrales la pared. Aquí se han suspendido las labores escolares en el nivel inicial, primaria y secundaria. En cualquier momento esta pared podría caer. Vamos a pasar rapidito porque en cualquier momento esto podría colapsar. Vamos a pasar rápido, por favor. Esto ya está deshabitado. Que también en la zona existen fallas regionales de muchos kilómetros de longitud que se reactivan como consecuencia natural del movimiento del continente. ¿Qué ha provocado esta enorme grieta que mantiene en vilo a toda esta comunidad? ¿Cuál es la razón por la que el suelo se abre día tras día? Vamos a mostrarle que estas grietas que aparecen en el suelo rápidamente llegan a las casas y las dejan inservibles. Esta es una solamente de algunas otras que ya empiezan a deteriorarse, a romperse. Las primeras señales de este inquietante fenómeno aparecieron hace un mes. En abril han sido las primeras semanas de abril que constatamos que el colegio ya era inhabitable. No encontramos explicación, pensábamos que solamente era una mínima rajadura que se iba a quedarse ahí. Es la tragedia de un pueblo que siente que la desgracia ha caído sobre ellos, que su caserío desaparecerá en las profundidades de la tierra. Estamos aquí en el campo deportivo y podemos ver cómo se ha formado sin que haya ocurrido aquí un sismo o haya ocurrido algún movimiento telúrico. Hay mucha desesperación y preocupación por parte de los pobladores. Lo más probable es que está pasando la temporada de lluvia y el suelo se humedece, entonces puede ser un deslizamiento que esté ocurriendo. Lo que me hace dudar es que la falla pasa por un estadio donde es plano. La tierra se abre. Aterrados los pobladores de Socosbamba ven como día a día se extiende a lo largo de su pueblo una fisura que avanza silenciosa pero vertiginosamente sin explicación. Se debe declararse emergencia en la zona de Socosbamba, puesto que todas las casas han comenzado a caerse. Las rajaduras por todo lado, las casas siguen cayendo, siguen avanzando las rajaduras, señor periodista. Las casas han comenzado a ceder, a inclinarse lentamente sobre un suelo que refleja los temibles misterios de la naturaleza. Pasa aquí, en nuestro país, a 18 horas de la capital. Las carreteras están recontra abiertas. Tienen una anchura de 1 metro 80 centímetros, una profundidad de 2 metros, 3 metros de profundidad, desnevilados. En cualquier momento esta pared podría caer. Vamos a ingresar. Mire cómo se ha levantado la tierra en este lugar. Es increíble lo que ha sucedido en este lugar. Mire cómo está la tierra. Aquí cómo está el suelo atravesado. Grandes grietas han destruido por completo el colegio, los muros. Las extrañas fisuras han destruido el único colegio del pueblo. El desnivel de la tierra ha rajado verticalmente las estructuras. Los techos han quedado al descubierto. Los cimientos de fierro, ladrillo y cemento expuestos. Así están los salones del colegio que acabamos de mencionar. Hay muchísima preocupación. Alrededor de 300 alumnos se han quedado sin estudiar. Y este cacerío va a tener que ser trasladado a otro lugar. Van a tener que evacuar porque las grietas están en toda la parte del suelo. Mira, así se ha levantado y así están, atravesando el poblado. Nosotros estamos consternados. El colegio hizo conocer hace 15 días ya a las autoridades que hasta hoy no responden todavía. Mira, son ya una semana que estamos en esta situación. Urgente, urgente. Necesitamos módulos para nuestros colegios. Los niños están sin estudiar. Necesitamos carpas que nos apoyen privadas las empresas. Remedios necesitamos para... Ahorita los niños como duermen en la calle, hay lluvia, están con neumonías. En esta zona no se ha reportado un sismo o un movimiento telúrico que explique por qué el suelo ha comenzado a fraccionarse. ¿Qué está produciendo que este pueblo de Ancash se parta por la mitad? Porque es un sismo silencioso porque no hay ningún tipo de movimiento. La tierra. No ha temblado la tierra. No tiembla, sino que amanece una fisura mínima y día en día aparece o en mediodía se abre más. Y cuando se abre no hay ningún sonido. No hay ningún sonido, nada, ningún sonido. Solamente es... Las aberturas es silencioso, se abre. Van creciendo, van aumentando. Van creciendo, van creciendo totalmente. Y como le digo, así tumban las casas. Al señor presidente yo necesito un geólogo especial muy urgente para poder calmar esa desesperación de mi pueblo. Silencioso y aterrador, cargando de temor a todos los pobladores. Solos, sin apoyo, han dejado sus casas para refugiarse juntos. En total, son 800 los damnificados que sufren los embates de la naturaleza. Y como siempre sucede en estos casos, son los niños y los ancianos los más perjudicados. Bueno, en estos momentos sí estamos pasando un momento tan caótico. Estamos en medio de peligro. Los locales, los locales, los recientes construidos también están colapsando. La posta médica también se ha afectado, se ha partido ya. Ahorita no tenemos médico. Nos mandaron un médico y ya se fue el médico. ¿No hay nadie? No tenemos solamente de Piscamba una enfermera técnica ha bajado. ¿Y los niños en caso de enfermedad? Ahorita con el frío la lluvia. No tenemos médicos. La extraña fracturación de la tierra ha hecho también que las viviendas colapsen y que queden inservibles, inhabitables. En las casas hay fisuras. En nuestro parecer, al ver estas cosas, creo, ya abandonaron el domicilio, ¿no es cierto? Esto es lo que era la puerta, que ya no hay nada. Y en el interior, con mucho cuidado, por favor, vamos a mostrarle que estas grietas que aparecen en el suelo rápidamente llegan a las casas y las dejan inservibles. Esta es una solamente de algunas otras que ya empiezan a deteriorarse, a romperse. Yo ya no tengo donde vivir, es la única casa que tenía. Ahora toditito se está empezando otra vez por aquí y empezó a derragar también, por ahí también está empezando. Y sigue bajando más y más y por ahí también las paredes siguen rajando más. ¿Qué te han dicho las autoridades? ¿Qué sabes tú? ¿Por qué sucede esto? Hasta ahorita todavía no sabemos nada, según me han dicho, de qué van a venir los geólogos. Y dije hasta si mi cocina se quiera, ojalá que se quede, pero está empezando todo y está rajando por aquí. Bien, Erlinda. Por eso está abierto, ya empezó parte de abajo mi cocina, ya empezó ya. Esta era una habitación y mira, mira, ha atravesado la habitación. Ahí está, mira, ahí está, ahí está, mira. El fluido eléctrico les ha sido cortado y el agua también. Las comunicaciones se han visto interrumpidas, mientras que las carreteras sufren también las consecuencias de la naturaleza. Por el problema del desabastecimiento va a haber una serie de carestías que va a generar hambre y miseria. Bueno, este es un fenómeno que ya se viene presentando desde el año 1970 en un terremoto, donde hubo muchos muertos, pero en los últimos tiempos se está agravando. ¿Cuál es la explicación científica a este fenómeno natural? Hasta hoy nadie lo sabe a ciencia cierta, ya que no ha llegado hasta la zona ningún geólogo que pueda explicar por qué la Tierra se abre a profundidades desconocidas. Recién va a ir una comisión este día martes a esta zona y a ver y verificar qué es lo que sucedió exactamente en esta zona. En primer lugar, tenemos que esta zona es parte de un deslizamiento muy antiguo, donde, bueno, se ha sentado las viviendas. ¿Tiene tu casita y todo se está partiendo? Sí, pues, está partiendo por acá. Y aquí está afectando toda su pared, ¿no? Sí, pues, por acá, por allá también. Si hablamos de longitud, ¿cuánto ustedes calculan que tiene esta grieta de largo? Por lo menos de largo tendrá 20 kilómetros de arriba. Esto no es un tema menor. Vemos que hay fracturas muy importantes con separaciones de algunas decenas de centímetros, ¿no? Incluso se observa un desnivel entre las fracturas, entre las diferentes partes del suelo. Lo que implica es que haya un movimiento y que esto podría ir en aumento si es que, por ejemplo, repito, la causa son el exceso de lluvia. Esta no es la primera vez que la tierra se abre en Socosbamba. En la década del 70 se registró un hecho similar. Incluso en el 74 nosotros tiramos una piedra y la piedra se desaparecía. ¿No sabían cuánto de profundidad había? No sabíamos cuánto de profundidad había. Tranquilamente una persona podía meterse en esas grietas y desaparecer. ¿Y qué hicieron los pobladores en aquel entonces? Fueron un poquito reacios a irse a otro lugar. ¿No quisieron robicar? No quisieron, no quisieron reubicarse. Entonces trataron de rellenar esas grietas con piedra. ¿Las grietas de ahora se han abierto en el mismo lugar? En el mismo lugar. Incluso mi casa estuvo a 30 metros, ¿no? Esa vez y ahora se ha repetido la misma historia, a 30 metros. Pero ahorita sí creo que el problema es más álgido. El problema es realmente más preocupante porque las casas están colapsando. Hasta hoy nadie sabe qué está sucediendo en Ancash, porque la naturaleza azota de esta manera a este olvidado pueblo que necesita carpas, módulos educativos, frazadas, alimentos, víveres y agua. Llevan 15 días bajo el velo de la inseguridad, aterrados frente a las profundidades de la tierra. ¡Qué horrible, ¿verdad? Y asesorarlos y apoyarlos y ayudarlos incluso a tener que ser probablemente trasladados a otras zonas dentro de su mismo distrito. Nosotros hacemos una pausa en el programa, pero no se muevan más adelante. Los sicarios, un negocio ilegal, ilícito, que va además en crecimiento impresionante. Ya regresamos. Vivir con proyectiles en el cuerpo es un milagro. Salvar de un ataque de sicarios es casi improbable, pero en Lima hay un hombre que ha vivido para contarlo, para narrar con temor esos minutos que podrían volverse una historia cercana. Un sicario ha entrado directamente para asistir.